Estamos en comunicación con el psicólogo Fernando Rojo, que pertenece al Gabinete de Protección a la Víctima de la Vecina Provincia del Chubut, del Ministerio Público Fiscal de la Fiscalía de Loyo. Fernando, muy buenos días, ¿cómo le va? Pedro Porto lo saluda y todo el equipo de Ventana Andina. Buenos días. Bien, la primera pregunta sería, ¿cómo está trabajando hoy el servicio de asistencia a la víctima en este tiempo de aislamiento? Te cuento que la asistencia en la oficina está limitada, estamos haciendo la menor cantidad de exposición de las personas, nosotros como profesionales, así que se está limitando a atención y vía telefónica en estos momentos. Esa es la gran limitación que tiene el servicio, pero no ha dejado, así como la misma fiscalía que también tiene más o menos el mismo circuito de atención, digamos, con un personal que está en la oficina sin atención al público, pero atendiendo las cuestiones desde el teléfono y realizando sus actividades vía internet en este caso. Fernando, este servicio de asistencia a la víctima del delito está conformado por un equipo de trabajo, todos de profesionales, como en tu caso sos psicólogo, ¿hay algún otro especialista? Sí, los servicios están integrados por un psicólogo, me trazo yo, el licenciado en trabajo social, Clara Goyenechea, y una abogada, Verónica Árgel, acá en nuestra fiscalía, en las otras fiscalías, la composición de los profesionales también es similar, digamos, se compone de psicólogos, trabajador social y abogados. Bien, Fernando, en estos últimos días y también algo que se ve en los medios, tanto a nivel nacional como locales, es que hay mucha preocupación justamente porque, bueno, este aislamiento es propicio justamente para que se genere más violencia en el hogar, ¿no?, intrafamiliar. Ustedes han detectado un aumento mayor de denuncias, si no es así, ¿qué creen lo que estaría pasando? La preocupación por la característica del encierro, del aislamiento obligatorio, nos daba una perspectiva que esto podía ser un contexto donde se generaran mayores posibilidades de explosión de la violencia intrafamiliar. En números de recepción de denuncias ha disminuido y esta disminución justamente creemos que está ocultando lo que pasa debido a que, bueno, el aislamiento no nos permite, en teoría, más que salir a aquellos que tenemos permiso para trabajar, con las limitaciones que haya en cada trabajo, salir a hacer las compras necesarias, hospital y farmacia, creo que eran las primeras habilitaciones que teníamos, y quedaba cierta confusión respecto de acercarnos hacia las comisarías a hacer denuncias. Eso es lo que nos importa transmitir hoy, que las instituciones están funcionando con alguna modificación en su atención, pero las denuncias se pueden hacer si cualquier persona víctima de violencia en su domicilio por salir hasta la comisaría a hacer una denuncia no está quebrantando el aislamiento obligatorio. Eso era algo que queremos transmitir que puede estar ocurriendo ante toda esa amenaza de quedar detenidos y estamos incumpliendo las medidas. Eso es algo que nos parece muy importante remarcar a toda la población, que salir a hacer una denuncia a la comisaría no es incumplir la medida de aislamiento que hay en este momento. Lo segundo importante es que hay líneas telefónicas, son las 144, que esta sigue funcionando como asesoramiento de cualquier ciudadano para orientar respecto a lo que le corresponde hacer a alguien que pueda consultar. Fernando, justamente hace un minuto hablaba de instituciones. ¿Cuáles son las instituciones que están trabajando? La línea 144 es una línea telefónica de asesoramiento, después para situaciones de urgencia uno llama al 101 y eso te conectará con tu comisaría más cercana. Siguen funcionando el juzgado de familia con estas características de atención al público disminuida, digamos, o por teléfono. La defensoría también sigue funcionando. Los servicios de protección de derechos de cada localidad donde nos toca trabajar, digamos, del lago Pueblo, Ollo, Epuyen, Maitén, Cholila, siguen funcionando, como todas las comisarías y la comisaría de la mujer que está en la localidad del Ollo. Fernando, cualquiera puede hacer una denuncia, no solamente la víctima. Digo, me imagino muchas veces, en estos casos también de confinamiento, uno como vecino puede ser testigo de un hecho de violencia. Ese vecino que observa esto, ¿puede hacer la denuncia? Sí, esa es la segunda, muy buena la pregunta. Es la segunda información que queríamos remarcar en esta salida por radio, digamos, la posibilidad de, como vecino de denunciar un hecho de violencia, que está y ya se ha dado en este tiempo de cuarentena, nos parece que es una de las cuestiones que pueden surgir más que en otro contexto de no cuarentena, digamos. Es una de las opciones y después el circuito de esa denuncia por terceros tiene un proceso que a través de la Fiscalía y Policía y Servicios de Asistencia a la Víctima es que tomamos contacto con esa víctima y esa persona indicada como víctima así ella no haga denunciado. Es muy importante esto porque, bueno, este contexto de aislamiento hace que toda nuestra cotidianidad ha sido afectada y este quehacer cotidiano implica alteraciones en nuestros humores, conductos, sentimientos y pensamientos. En un ámbito familiar donde pueda haber un modelo de interacción violenta es muy posible que esto va a explotar antes o el ciclo se va a reproducir en un menor tiempo que si nuestra vida continuara de manera anterior a esta cuarentena. Bien. Fernando, muchas veces los vecinos y vecinas no quieren entrometerse en este tipo de situaciones por quizás no querer quedar enganchados porque después vienen las citaciones judiciales, viene todo un proceso quizás que es engorroso y mucha gente directamente no quiere hacerlo. ¿Es tan así, es tan engorroso como ese imaginario popular dice? Para nosotros forma parte más de un imaginario aumentado. No es tan engorroso, digamos, forma parte de cuidarnos, de cuidar al otro. Claro, como denunciante, o sea, si soy un denunciante de una situación que veo o que observo es la misma posición de ser testigo de. Sí, estoy en el lugar y momento adecuado donde veo algo que no está permitido. Y si me pongo en el lugar del otro, creo que todos haríamos eso que hizo alguien en denuncia, digamos. No es tan engorroso porque sería solo actuar como testigo, dar la información de lo que vio y escuchó y el resto de la investigación se realiza con otras medidas que no involucran tanto al testigo. Bien, en otros lugares del país, acá esto, te cuento que está Yamila, nuestra compañera, está en línea y también hace su aporte y nos consulta justamente que en otros lugares del país se utiliza un código que es el barbijo rojo. Justamente, donde si hay una mujer que está sufriendo algún tipo de violencia, se acerca a la farmacia y solicitar un barbijo rojo implica que se active todo un protocolo. ¿Aquí en la comarca hay algún tipo de código al respecto o se trabaja de alguna manera similar? No, yo conozco hasta el momento todavía esa clase de indicador no estaría funcionando. Pero es una manera importante de repensar toda nuestra tarea, como te decía anteriormente, la cuarentena nos ha alterado hasta en cómo ejercer nuestro trabajo. y tenemos que repensar qué vuelta le podemos dar para seguir asistiendo o cumpliendo con nuestras funciones con las limitaciones de este aislamiento que no es obligatorio que tenemos de por medio. Realmente, nosotros, el Servicio de Asistencia a la Víctima trabaja como recolección de datos de acercamiento a la víctima con entrevistas personales. Hoy eso no lo podemos hacer y quedamos con ciertos dudas respecto a nuestra valoración o mirada cuando hacemos una entrevista telefónica, que no es lo que estamos acostumbrados ni es lo indicado a hacer, pero es lo que hoy podemos hacer. Fernando, la consulta es cómo hace justamente una víctima que está conviviendo con su agresor en un espacio físico, justamente para poder contactarse y poder esto. ¿Se le puede brindar algún tipo de garantía como para que justamente pueda resguardarse? Sí, lo que tenemos que recordar, ya te digo, si es por asesoramiento, la línea 144 es quien puede, en principio, organizar qué estaría pasando y dónde habría que hacer la denuncia, porque la línea 144 te va a dar la comisaría más cercana a los datos. También se pueden hacer, de cada localidad te acercas a la comisaría y hacer la denuncia, como decía, eso tenemos que dejar en claro, si uno se acerca a la comisaría a hacer una denuncia por esto, no está incumpliendo el aislamiento. También hay dirección de mail donde se pueden hacer las denuncias, después le podemos pasar o creo que la línea puede ya tener ese dato. Ese mail, sí, después luego lo pasamos. Son todas las mismas instituciones, pero que estamos trabajando con alguna alteración de poder atender al público, en principio, o sea, el primer contacto puede llegar a ser telefónico. Pero yo digo, cualquier ciudadano que está sufriendo esto, se acerca a su comisaría, a su localidad, no está incumpliendo la cuarentena, solo hará la denuncia que corresponda, y se dispararán los mecanismos de protección inmediata que sugiere la situación, y la investigación es un paso casi secundario, en este caso lo primero es la protección a la víctima. Fernando, muchísimas gracias por este espacio. Bueno, queda en claro que la gente y aquellas víctimas sepan que se sigue trabajando, que están los medios dados, ahora repetimos los teléfonos, repetimos también el mail, y bueno, le agradecemos en tu nombre a todo el equipo del Servicio de Asistencia a la Víctima del Delito, por estar ahí justamente atento a toda esta problemática. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Fernando Rojo, psicólogo del Servicio de Asistencia a la Víctima del Delito, que bueno, compartiamos justamente esta información, que en el oeste chubutense siguen trabajando, siguen atentos justamente a las denuncias que puedan surgir justamente sobre violencia de género, para que obviamente no suceda, básicamente no suceda más. Pueden hacerlo para asesoramiento, o si tienen algunas dudas, llamar a línea gratuita 144. Si es una emergencia, llamen al 101 a la policía, o acérquense a la comisaría más cercana. En un ratito nada más, estaremos, ahí ya estoy viendo si lo tenemos a mano, no, en un ratito nada más, estamos con el mail también, que pueden escribir justamente a este sector, a esta oficina, para poder, si saben también de alguna vecina o algún vecino que esté ejerciendo violencia, o que esté sufriendo violencia intrafamiliar, no metamos la cabeza como el avestruz que la escondemos en la tierra. Formemos parte de esta sociedad, seamos empáticos, y hay que hacer la denuncia, lo único que hay que hacer es acercarse un día, declarar yo vi esto y nada más. Después se encarga la justicia.